Buenas tardes mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, pues nada, ya estoy en casa, ya llegué hace rato y he estado leyendo he estado sentada aquí en el sofá leyendo he estado leyendo un ratito porque a ver si avanzó el libro o porque es que esto no es normal, preciosuras, esto no es normal bueno, pues nada, eso ya he puesto esa plantita aquí porque es esta me se está amarilleando, no sé por qué mirad, está volviendo un poquito amarilla a pesar de que están creciendo hojitas ay, ahora ¿ves? están creciendo hojitas pero no sé por qué la tenía en el en el pasillo, en el recibidor y digo, a ver si es que no, porque no le da la luz se ha puesto así, la he puesto aquí en el comedor, a ver y nada, preciosuras, de aquí un poquito me voy a tomar un café para yo relajarme y nada, lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho haciendo fotos, he hecho muchísimas fotos no mías, sino de cosas, ¿no? de pequeños detalles que me encanta pequeños detalles, mirar y a lo mejor mirad, os voy a enseñar para que veáis lo que os quiero decir por ejemplo me gusta, me gusta eso de pequeños detalles hacer mirar, por ejemplo esto ¿ves? esa farola me encanta y nada yo y mis historias bueno, pues eso, que yo le hago a los pequeños detalles le las amplío le pongo, me gusta y nada, hace muy bonito día mirad mirad que día hace hace un día genial ahora se ha levantado un poquito de aire pero hace un día genial al solecito se estaba de maravilla yo estaba tumbada en el césped oh, Dios mío preciosa divinamente divinamente por eso hay que salir que nos dé el aire disfrutar de los pequeños momentos y yo me voy a poner crema en las manos porque me las noto fatal disfrutar de los pequeños momentos que tenemos y de las pequeñas cosas porque yo ahora yo me conformo con ir a la calle estar sentadita en un césped disfrutando del solecito sí, preciosura sí, hay que disfrutar lo más que se pueda de los pequeños ratos de salir fuera que los del aire mirad que morena estoy ya madre de Dios madre de Dios y nada, eso que hay que disfrutar lo más que se pueda en el momento que se pueda en los ratitos que tengamos libres decir vamos a salir que nos toque el aire y todas esas cosas os acabo de subir el vídeo de la manualidad espero que os guste ya sabéis que tengo que hacer otra que es la cajita y bueno, esa ya la haré no sé si compraré pintura o no sé cómo la haré pero ya la haré todo a su tiempo y nada más preciosuras y nada más eso que digo a mes de aquí un poquito me voy a tomar el café ya sobre la sed me lo tomaré y luego ya me quiero ir a bañar y y nada tomar bañarme a lo mejor me hago una mascarilla porque hace semanas que no me hago nada en la cara a lo mejor me pongo una mascarilla y todo eso y poco más poco más porque es domingo hay que descansar relax luego dan por la noche el debate uno de los debates o sea que lo operé y ya está preciosuras poco más muy poco más estoy dándome cuenta no sé si os dais cuenta que este color me favorece este color azul no sé y me gusta mucho como me queda me gusta, me gusta voy a comprar más cosas de este color porque me gusta muchísimo este suéter hace que lo tengo muchísimos años muchísimos años es así de manguita tres cuartos hasta el codo pero me gusta como me queda me favorece me lo otro yo que me favorece este color sí pues nada ahora cuando vea ropa este color me las compraré ¿veis? es así transparentoso pero como yo me pongo una camiseta de bajo negra pues entonces ya no se me ve nada no te pasa bueno preciosuras pues nada os voy a dejar me voy a tomar el café que son las ¿qué hora es? en menos cuarto son menos cuarto y y nada eso consigo después me iré a pegar un bañito y ya iremos con el blog siguiendo siguiendo preciosuras mi cafetito y me he cogido unas galletitas de estas mira que las compré en el Lidl esperar estas que son animalitos o no sé qué son o los sins o no sé qué son bueno pues me he cogido esto para merendar mi cafetito habéis visto mi el ¿cómo se llama esto? el posavasos ¿eh? mirar qué chulo ya la ya tomar yo mi cafetito aquí tranquilamente con mis galletitas delicioso preciosuras me voy a desmaquillar me voy a desmaquillarse y y me voy a poner una mascarilla estoy viendo supervivientes he estado haciendo las pruebas y todo eso yo pues me la aprovecho me desmaquillo y me pongo una mascarilla vale y y nada preciosuras ya es serán las once de la noche más o menos o así pero esto cuesta de sacar ¿eh? esto de poquito a poco lo vamos quitando pero cuesta cuando te pones rímel también te lo puedes sacar con un poquito de aceite lo que encuentro que va muy bien son las toallitas pero bueno la verdad es que cuesta lo suyo cuesta lo suyo pero bueno poquito a poquito lo iremos dando hasta que se reblandezca y salga ya también me daré el tónico y nada más pero queda el acabado más bonito con la con la con el rímel que compramos ese mi hija dice que no le gusta ese que compramos en Kiko es que la dependienta le preguntamos si nos dio uno mi hija dijo a mi este no me gusta el cepillo muy fino no sé que no sé cuánto y lo cambiamos por este que a mi me gusta yo hoy lo he estrenado y a mi a mi me gusta me deja las pestañas bien no me las baja ya dice que se las baja a mi me ha gustado yo he tenido la pintura intacta hasta ahora que me la he quitado o sea que a mi se me ha gustado y es eso que os digo bueno pues ya está ahora ya es ponerme el algodoncito con con el tónico y y acabo de quitarme lo que me queda ya voy a ver con la mascarilla ya voy a ver cuál me pongo no sé cuál me voy a poner con el algodoncito con el algodoncito así y ya está porque hay que ir dándose así hasta quitarlo lo quita bastante bien porque no tengo ese de maquillante que está muy bien ese de maquillante de de Kiko está bastante bien y ahora ya pues nada me pondré la mascarilla no sé cuál elegiré ahora me iré a ver y ya me la pongo y ya después pondré una cremita para la cara o algo bueno preciosuras pues nada voy a elegir la cremita que me voy a poner y y nada y luego ya veis como la pongo bueno preciosuras pues ya me puse la mascarilla me puse esta que es iluminadora me la compré en primor me parece vale esta que pone iluminadora lo ponía aquí por aquí vale y nada la guardo porque viene muy impregnada y yo creo que me puede servir para otra vez y nada ya me voy a dormir espero que hayáis disfrutado con el vídeo que os subo que os haya gustado mucho y nada y nos vemos en el vlog de mañana ya sabéis mañana lunes comienzo de semana con mucha energía mucha fuerza muchas ganas y nada que nos vemos mañana buenas noches